Esta exposición es un recorrido sobre la trayectoria de Antoni Tapies. Es un recorrido a partir de su trabajo, a partir de su biografía, a partir del desarrollo de los diversos lenguajes con los cuales experimentó. Pero hay un elemento que es específico de esta exposición que tiene que ver con algo que a él importaba mucho, que era la creación de ambientes, la creación de entornos, de espacios, que fueran espacios envolventes en los cuales el espectador, de algún modo, se sintiese en diálogo con las obras. Y, por tanto, hay una serie de salas que recorren, como digo, la trayectoria intelectual, política, artística de Tapies. Son unas salas que son autónomas, pero no estancas, de modo que hay elementos que aparecen y vuelven a aparecer en diversos momentos, elementos que tienen que ver con aspectos cotidianos de la existencia, elementos que tienen que ver con gestos, elementos que tienen que ver con formas que él descubrió, que él inventó y que va reinterpretando continuamente y, por supuesto, elementos que tienen que ver con la situación política del mundo. En este sentido, hay una serie de salas. En la primera vemos un Tapies que está literalmente aprendiendo de toda una serie de artistas que le rodean, que tienen que ver con el surrealismo, con Miró, con Klee, con Van Gogh. Vemos cómo empieza a experimentar con los propios retratos y, a partir de ahí, acaba aprendiendo de cada uno y desarrollando un lenguaje propio que se verá, básicamente, en la siguiente sala. En esa y en la posterior se ve cómo desarrolla ese lenguaje que tiene que ver con ese tipo de pinturas murales, con ese tipo de pinturas matéricas. Y vemos cómo ese lenguaje acaba teniendo una posición, un desarrollo casi público, casi de un mural que puede ser contemplado por mucha gente. Una de las novedades de la exposición, sin embargo, es que sabemos que Tapies no trabajaba solo, digamos, desde un punto de vista formalista, no trabajaba solo en una línea, sino que iban muchas cosas que iban sucediéndose. Entonces, vemos esas pinturas matéricas que, en su momento, fueron interpretadas desde un punto de vista estilístico o formalista y vemos que, en su caso, hay también aspectos figurativos, vemos que la materia es algo que está siempre formándose y eso es, de algún modo, lo que se recoge en ese momento de madurez. A partir de ahí, se suceden las alas y vemos cómo el propio artista va corrigiéndose, va cambiando, después de ese momento más público de las materias de los años 60, cuando está en documenta, cuando tiene una primera proyección internacional, vemos cómo algo que ya había, con lo cual ya había experimentado, con lo cual había trabajado antes, que es el aspecto más íntimo del dibujo, de algún modo, tiene un impulso y esa será la siguiente sala. Y así vamos una detrás de otra hasta llegar a las últimas décadas de su trabajo. Cada espacio, de algún modo, recoge el modo como él trabajaba. Normalmente, él trabajaba en su estudio de Barcelona o de Campins, y más en las últimas décadas de su producción. Lo tenía normalmente vacío y ahí iba ocupando el espacio con obras, obras que le permitían corregirse unas a otras, eso quiere decir, si hacía una obra primero pequeña, digamos, poco gestual, la siguiente sería seguramente lo contrario, e iba creando un entorno. Ese recrear los entornos que reflejan su modo de trabajo, la práctica del arte de título es algo que tratamos de ver en esta exposición. Una práctica del arte que, como decía, no está separada de aquello que está ocurriendo en el mundo. De hecho, vemos en las últimas salas como está muy preocupado por lo que está sucediendo en Yugoslavia. Vemos también al final del franquismo como su implicación política es muy grande, sobre todo desde los años 60, pero vemos también como él ve el mundo a través de los ojos de un pintor. Tapies es sobre todo un pintor, alguien que ve desde la técnica de la pintura y hace que esa pintura esté siempre viva. Muy a menudo son obras que no solo reflejan o tratan de recoger lo que el espectador, lo que el artista quiere plasmar, sino que le responden. De hecho, muy a menudo estas pinturas tienen ojos, porque son pinturas que son para ser vistas, pero que también te ven, eso quiere decir, también interpelan.